La capital de México es la Ciudad de México, pero junto a ella también hay un estado llamado México. Sin embargo, en las carreteras los letreros indican que tal camino va a México, pero no hacen referencia al estado sino a la ciudad, cuyo nombre oficial no es solo México sino Ciudad de México. Y también por alguna razón gran parte del resto del país llama solo México a la ciudad, pero no al estado. Ahm, ¿no les parece bastante confuso? Por años a mí me lo ha parecido. Así que en este video quiero descubrir la razón de esto y responder a la pregunta. ¿Por qué hay un estado, una ciudad y un país que tienen el mismo nombre? Para entender esto, primero debemos saber. ¿De dónde viene la palabra México? Esta tiene un origen prehispánico. Hay muchas teorías sobre su significado, pero una de las más conocidas y aceptadas es la de lugar en el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. Los mexicas originalmente llamaron a su ciudad como México Tenochtitlán, la cual se ubicó prácticamente en lo que hoy conocemos como el centro histórico de la Ciudad de México, en un islote ubicado al centro del entonces existente lago de Texcoco. Cuando los españoles llegaron y comenzaron con el proceso de conquista retomaron muchos de los nombres originarios para nombrar a diferentes territorios, entre los cuales también retomaron México para nombrar a la capital de la entonces fundada Nueva España como Ciudad de México. Por lo que podríamos decir que en realidad el México original no es como tal todo el territorio del país, sino esta parte donde se ubicó Tenochtitlán hace 500 años. Sin embargo, la palabra tuvo una mayor importancia para los historiadores y aquellos encargados de elaborar los mapas del nuevo continente, quienes constantemente denominaban al territorio como América Mexicana o simplemente México. De igual manera, los conquistadores españoles retomaron la palabra para denominar mexicano a la lengua y al habitante de México Tenochtitlán. Esto último permitió que el nombre permaneciera hasta la Guerra de Independencia. Durante ella, en el último debate del Congreso de Anáhuac en 1813, se propuso recuperar el nombre de Anáhuac para la Nueva Nación y un año después, en 1814, se propuso el nombre de América Mexicana. Pero ambas propuestas fueron descartadas y en 1821 se tuvo el primer nombre oficial como Imperio Mexicano. Y finalmente, con la caída de Iturbide en 1823 y la promulgación de la primera constitución federal del país, se denominó como Estados Unidos Mexicanos y prevaleció México como el nombre de toda la nación. Sin olvidar que tras esto, la Ciudad de México continuó existiendo con el mismo nombre. Antes de continuar, es importante mencionar que el sonido original de la X que tenían muchos de los nombres en estos territorios, se asimilaba con el que hoy usamos en la palabra Mexica o el que se usa en palabras en inglés como Show, el cual no era muy común en el castellano de aquella época, por lo cual los conquistadores españoles lo representaron con una X tal cual y como se hacía entonces. Pero en el siglo XVII el sonido pasó a pronunciarse con la letra J, razón por la cual después de esto muchas palabras cambiaron su pronunciación como Texas, Oaxaca y desde luego México. Ya entendimos el origen del nombre del país y de la ciudad, pero ¿en qué momento se crea al Estado de México? Bueno, tras la promulgación de la Constitución Mexicana de 1824, también se definió la distribución territorial del país. México se organizó en 19 estados y 4 territorios. Uno de estos estados recibió el nombre de México debido a que dentro de él se encontraba la Ciudad de México, pero este no fue el único territorio que recibió dicho nombre. El Estado de México de aquel año se dividió también en 5 distritos diferentes y uno de ellos se llamó el Distrito de México, dentro del cual evidentemente se encontraba la Ciudad de México. Entonces, para 1825 había un país, un estado, un distrito y una ciudad que recibían el mismo nombre. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Estado de México fue reduciendo su extensión territorial para formar otros estados, como el actual Guerrero o Hidalgo, desapareciendo así al Distrito de México y quedando solamente las tres entidades que conocemos hoy en día. A pesar de que, en teoría, la Ciudad de México se encontraba dentro del Estado de México, realmente nunca se consideró así como tal. Cuando se crean los poderes federales, estos deciden que su lugar de residencia será en un distrito federal creado en la Ciudad de México, tomando en cuenta un territorio circular cuyo radio fue de 8,320 metros aproximadamente, teniendo como centro el actual Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México en realidad siempre perteneció al Distrito Federal, dejando el nombre del Estado de México algo ambiguo. Por cierto, Distrito Federal y Ciudad de México no siempre fueron lo mismo. La Ciudad de México en realidad fue un territorio más dentro del Distrito Federal, como lo fue entonces también Tacubaya, Piedad o Coyoacán. Todos eran pequeños poblados separados entre sí, siendo evidente que la Ciudad de México era el más grande de estos. Conforme pasó el tiempo, la extensión territorial del Distrito Federal se incrementó hasta lo que conocemos hoy en día y con el rápido crecimiento de la mancha urbana, no fue hasta 1970, se determinó que ya no era factible nombrar a los poblados por separado porque ya era casi imposible diferenciar sus límites territoriales, por lo cual se igualó el término Ciudad de México con el de Distrito Federal y se crearon las 16 delegaciones que conocemos hoy en día, las cuales muy pronto pasarán a llamarse alcaldías. Por esta razón, cuando el término Distrito Federal desaparece en el 2016, la entidad pasa a llamarse automáticamente Ciudad de México. Entonces, en resumen, la razón de que exista un país, un Estado y una ciudad con el nombre de México es en realidad gracias al nombre original de México, Tenochtitlán, el cual se retomó a lo largo de la historia para identificar a los territorios que estuvieron relacionados con ella de alguna manera. Finalmente, me gustaría intentar responder a la pregunta, ¿por qué la Ciudad de México es conocida simplemente como México por el resto del país y no el Estado que de hecho sí tiene ese nombre? Aunque muchas personas lo hacen a manera de abreviación del nombre completo de la entidad, en realidad su origen es diferente. Para entenderlo fácilmente, es como los estados cuya capital tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Guanajuato. Cuando alguien hace referencia a Guanajuato, incluso en las señales de las carreteras, se hace referencia a la capital como tal, debido a que es el territorio que originalmente recibió el nombre y este se retomó solo para nombrar e identificar a una organización territorial mayor. Lo mismo pasó con el Estado de México. Se retomó el nombre de la Ciudad de México y a pesar de que ésta ya no pertenezca a su territorio, se mantuvo así con el paso de los años hasta nuestros días. Pero la gente continúa identificando a la Ciudad de México como el territorio que originalmente recibió dicho nombre. Por lo cual, cuando se nombra a México, se hace referencia a la ciudad y no al Estado. Hasta aquí este video. Si quieres agregar algo más al tema, puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo. O bien, si quieres ver más videos como este, no dudes en suscribirte al canal. Adiós.